chicas hemos llegado a cara sucia bien concentrada mira bien tutorial mira es que si esta bien original si la receta esta bicha esta bicha mira fíjate va bien concentrada en lo que vas a hacer y que lo que te toca a vos y lo mismo burrito pero yo siento que los burritos son bien fáciles yo todavía le digo mira yo me quiero poner es que lo que es lo más difícil es la doblada de y quiero que andas allí palo si ponete lo y no sólo la princesa pues pero no se pone a valorizar creo que me permito esta venga pues cómo vamos atrás es que se lo merece la princesa en el transcurso mira a mí en atrás toda desconcentrada y mirar en el transcurso del viaje que venía haciendo estudiando estudiando que examen me recordó los tiempos cuando yo iba a estudiar y va a tener examen en el bus iba estudiando para el examen pero ya sabes lo que vas a hacer pero sabes que te va a quedar rico y vos que venías haciendo yo pensando en qué decoración le voy a poner a mi que te quede mal hoy la que dice la gladys la decoración primero y desde que a el proceso de cómo lo vas a hacer el sabor la presentación pero está bueno lo que es la gladys porque dice a que me quede mal 10 pero la representación voy pensando también que venía pensando así que venían haciendo durante el viaje pero ahorita que la mona dijo limón agregue el limón a la vida no es algo extra pero ya dijeron ya no se puede ayudar ya no porque yo no le ayude y yo solo dije yo quiero bajarme ya porque ya va vendiendo espetando y llevaban el limón así dije yo ya en un botecito ah ah le dice el limón voy a llevar no es que yo le haya dicho yo iba escuchando aquí para que le dijiste oye pues como vení dormido como vení dormido si este es un gran día es cierto como venía dormido venía dormido yo yo venía don joni me mandó a andar a analizar estas bichas me dijo ah si bien analizando ah pensar con los ojos cerrados ay si y vos que venías haciendo Jocelyn sinceramente ayer me desvelé buscando la receta así venía ah dormida y vos mexicana mirame pero hablando claro vos te facilita todo esto son mexicanas si porque son mexicanas fíjate que ya así le corrió en alba mami me dijo ahora van a hacer comida mexicana sabes a quien no le va a costar a la mexicana porque porque es mexicana ah es cierto es que la chica me mexicana tiene que ir a tiempo de vivir en México y yo no hacía nada me escuchen ustedes no entienden la compraba si no 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 la compraba ni mucho menos la hacía yo cocinaba a mi estilo de aquí salvadoreño ah y ahora que están aquí cocinando esto de allá de hecho cuando yo cocinaba comida de aquí a allá la gente se encasaba con las comidas de aquí porque les dicen yo me quiero bajar ah ah pues es paja que te digan mexicana que todo eso por qué me dicen así ahhh no a ver Neldi hay que decirme Neldi Neldi si pues claro vayanse pues hermosas preciosas te vas a llevar tu teléfono bien trájemelo me siento bien adorado bueno pues por qué no vaya la que no trajo su 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 chaleco antibalas su chaleco antibalas eso es un chaleco antibalas a este a este le pasó lo bajo no miren ve allá en la bodega hay un montonazo sí o no y nuevita nuevita no te lo sé porque ya queremos nueva vaya Armando y Armando y yo lo mandaron de guardaespaldas cuiden estas chicas si las roban dijo ¿verdad que sí? quiero mandar algo mejorcito yo iba a decir viene la temapes ay viene la temapes insisto no insisto me voy a ir con mi marco a partir en el brazo ya te luces fíjate el qué ya te luces uuuuuu si ya va tan lindo qué te pasa ah no 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 así se baja uno de el vaya pues todos vayamos sacando la lista para hacer una fila yo venía yo venía dormido y escuché yo que a alguien se le quedó la lista mucho a quien fue la americana como le vas a hacer y te dormiste en este ratito a te dormiste en este rato si yo sigo y mira cómo ha dejado el carro mira cómo ha dejado el carro yo guarde a la misión como ha cambiado como dijo como dijo el gordito recordar dónde vení como no olvides de dónde venía ya se agrandó a las 10 tenemos que estar de aquí para irnos vaya a las 10 misión porque no hay que despegarlo porque no hay que despegar la cámara también no nosotros vamos a ir a cabalas nosotros vamos a seguirla qué qué pasó a la vez a la vez en eso fuimos nosotros más ordenados porque nosotros bien tranquilito es que tengamos más tiempo no tenemos más tiempo nosotros la cosa y la cosa es que nosotros este lo hicimos ahí en la sede y estas bichas ahora van a ser nuevo nuevo este como le dicen nuevo escenario en la presa qué va nerviosa nadie mira pero a lo que me han mirado que este día que si te has peinado nadie nos encontramos con una de las participantes cómo se siente ahorita no se siente nerviosa nerviosa me siento hoy se siente como uno de hombre si nerviosa me siento nerviosa si mirame yo te recomiendo algo y te doy un consejo ajá hace esto lo más rápido posible porque si no te dejo los ingredientes para las 10 te vas a empezar más a volotarnos ajá a lo rápido y punto ajá qué es lo que va a comprar no le tienes que ayudar 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 hoy es la misión de nosotros aquella vez viste cómo se aprovecharon de vos y de mí nos descuadraron no yo no me descuadraron no pero agarraron de pila pero vos si te descuadraron yo si ahora vos encargaste vos de descuadrarla ayer empecé la noche yo me acordaba de todo pero empecé a ver los videos a la noche a esta me pregó por la licuadora que no la podía encender a esta por la hoja esta por los vigoles yo todas las tengo marcadas no hombre yo porque sabía lo que estaba haciendo yo en ejería no me descuadre casi ganaba solo porque el chico me quitó el el hogar mira estas chicas ve cómo van allí vamos chicos amores mira la jocelyn ya va preocupada chicas aquí hay pantaletas miren no le pidieron pantaletas no más que llevo dos diferentes no sé para las que no hay si va a traer mercado aquí vamos a super a super cuidado cuidado así es el mercado de aquí de cara sucia mira ve así es la vida ves y punche mira ve así es la vida del mercado todo movido todo movido acelerado si no te descuidaste quita las nalgas la cartera si es cierto cuando el mercado está en las nalgas se toman ajá es cierto te imaginas venir a grabar una serie aquí dios guarde dios guarde no porque todos te quedan viendo va no hay problema que hay mucho ruido ajá también dios guarda apuremos choco pamado ya te pegaba pamado no 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 vos tuve la culpa quien tuvo la culpa el peatón nunca tiene la culpa dicen los dos los dos mira donde va mira donde va esa es calle es aquí el peatón nunca tiene la culpa yo cuando estuve leyendo esa regla ahí decía mira a donde va la línea y vos donde vas ahí es calle de si la calle no tuviera cera pero en este caso la calle tiene cera ajá mira aquí hay una línea blanca que tienes que respetar eso ya si te pega el bus donde está allí ella tiene la culpa el bus y va a traer una cárcel yo lo que veo es esta ficha que vayan acelerada que vayan para donde y esta ficha nos podemos distraer que un carro nos puede dar ajá podemos pegar el agente o podemos chocar ese es verdad pero usted ya no es lo que está pero usted ya no es lo que está pero usted ya no es lo que está y ahí lleva todo digamos ya sabe directamente dónde está lo que va a comprar sí esa es una ventaja porque ya va directo el gran dice la Alejandra me venía ahí diciendo que a la Anthony va a pasar pero a ver para qué no si quizás a comprar un postre ajá que ahhh que un postre quizás la elegancia que un boster ahí que va a decir un postre un postre bueno a ver